En un rancho ganadero, en el estado de Texas, ahí trabajaba Juanita, una joven muy bonita, parecía una florecita, linda y de bella sonrisa. Roberto Morales, un buen amigo, de ella se enamoró. Cuando los dos se miraron, se prendieron al instante, se amaron intensamente, como nadie imaginó. Serían una pareja ideal, lástima él era casado. Pero se quiso arriesgar, Juanita no lo sabía, ella esperaba ya un hijo, y lo tuvo que enterar. Roberto muy sorprendido, de felicidad brincó. Juanita le contestó. Él estaba muy contento, cuando ella lo interrumpió. Juanita le contestó. 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 ¡Gracias!